40 de la mañana, dejando todo como cada sábado hace 15 años. Todo, todo. 15 años. Como Macherano cuando se tiró a barrer y tuvo un problemita ahí en la cola. Exactamente, Mundial 2014 Brasil. Exacto. Casi, casi somos campeones del mundo. Ahí nomás, uy, qué nostalgia. Viste que hay momentos que vos decís, soy campeón del mundo, y de repente así, de un plumazo, te dicen no, ni subcampeón sos. Eso es la vida misma. Y voy a tu información, Calzaroto, porque Calzaroto se mete en diferentes universidades del mundo, te hacen estudios, no entienden, entonces viene aquel y le imprime algún papelito con algo para leer. No, porque es verdad como es el pelado. En un momento, vos te sentís campeón del mundo en la pareja, ¿por qué? Porque conoces a la chica o conoces al chico, ¿y qué es lo primero que te hacen? Ponerte en un cuadro, te endiosan. Sí. ¿No? No vamos a develar el nombre, pero tenemos un amigo que nos dice que esto sucede. Que esto sucede y te dice, claro, en un momento te ponen en un cuadro y después a los seis meses, porque tú tienes una teoría, esto es a los seis meses pasa. 180 días. Ah, rapidito. Los seis meses te bajan de ese cuadro. Claro. ¿Entendés? Entonces vos conoces a un arquitecto y qué decís, no sabés, estoy saliendo con un arquitecto. Seguramente debe haber hecho las torres gemelas. Él estudió 15 años para ser arquitecto, recorrió el mundo haciendo edificios, hizo las torres gemelas. Y al rato, ¿sabés que estabas medio copoleano? No, porque ya me estoy quedando afuera. Ah, ok. Y al rato, el mismo, seis meses después, si este no puede hacer ni un buen ambiente. Claro. ¿Sabés lo que te dicen? Un duplecito le queda grande. No, vos sos arquitecto. Si hace seis meses tenés que cambiar esa bombita y la tenés ahí quemada y no cambia la bombita. Gil. Te dicen así. Si no podés enderezar ni la vida, ¿vas a enderezar una viga? Después te dicen, no, cuando lo conocen, te dicen, ay, no saber, es muy trabajador, es muy trabajador. A los seis meses te dicen, nada, lo único que le importa es la guita. ¿A este? ¿Le importa? No está en todo el día. No está en todo el día. Se borra. Claro. Si lo único que perseguís es el billete en tu vida. Eso querés. Y ya te bajan del cuadro. Es cierto. Esto, por supuesto, aplica para hombres y mujeres. Claro, sí. Al principio, cuando vos la conocés, o lo conocés, no sabés qué bien que cocina. Cocina. Ay, no sabés. Después, ah, lo único que pregunta, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Siempre preguntás lo mismo, ¿qué vamos a comer? ¿No querés preguntar otra cosa? ¿Sabés qué? Mientras que lo vas diciendo, me genera angustia. ¿Por qué? Porque es así. Es tan triste. Porque te sentís reflejado. Porque estabas por levantar la copa y de repente te dicen, no, pa. Sos presiden el 2014. Cuando me conoció, decía, ay, me encanta cómo te vestís. ¿Quién te dijo eso? Me encantan las piernas, no sé qué. A los seis meses, ¿qué vas? Desnuda. ¿A quién te querés levantar? Claro. En esa pollerita tan corta. Dale. O sea, que te dicen, ah, te vestís así. ¿Por qué? Que tenés un gatito seguro y afuera. Te vestís para ese gatito, ¿no? Después de una cosa. Me puse una remera, nada más. Los escucho los dos y están muy poco deconstruidos. ¿En serio? Los quiero cuidar. Otra cosa que te dice, no, cuando te dice así. Ay, no sabés. Tiene amigos por todos lados. Claro. Es re amiguero, re amiguero. Grupo de amigos. Eso habla tan bien de él. Tan bien de él. Se junta con los amigos el fin de semana. Aparte son amigos de la primaria. Quiere decir que es muy buena persona. Seis meses después es vos y toda esa cría que tenés de... Frase de la semana. Vos y todos esos que quieren vivir de joda porque vos querés vivir de joda con tus amigos. Claro. Ay, empecé a salir con una chica que tiene, no sabés, la cola así como re dura, todo marcado, porque le encanta ir al gimnasio. No sabés, se mata en el gimnasio y tiene un cuerpazo a los seis meses. Tantas horas en el gimnasio. Claro, dale, aflojá. Dale, ¿qué haces? Aflojá, superficial. A mí no me... Claro. Dale, a ver, dale, Sol Pérez. Dale, a ver, contame qué estás haciendo en el gimnasio. Dale, Sol Pérez. ¿A dónde vamos con esto? Al 1137. No, yo no sé. Ah, vos traes la información. No, claro, no sé dónde vamos. No te pido mil disculpas, le hablo yo al público. Sí, por favor. 1137-00-100. Contame, ¿te pasa? ¿Fue a los seis meses? ¿Te pegaron un plumazo antes? Entonces, lo que tengas que decir, las líneas están abiertas.